Música ¿Qué te parece, mi cielo? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta Música 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 Bueno, hola Marta Marta ¿Qué te parece? Me asustas, ¿qué está pasando? Música ¿Qué pasa, Fer? Fer, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no... No, no... No, no. 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 Te amo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.